La metodología activa. En este vídeo tutorial vamos a analizar dos aspectos de este apartado. Por un lado, qué supone la metodología activa. Por otro, vamos a ver unos cuantos ejemplos de metodologías activas. Vamos a comenzar por esa primera parte. Hay una primera idea muy importante. De un modelo más centrado en el enfoque transmisivo, queremos pasar, a través de estas metodologías activas, hacia un modelo más centrado en las interacciones. Es decir, queremos iniciar esa transición de un modelo educativo muy centrado efectivamente en la enseñanza, donde solamente se transmiten y reproducen conocimientos, hacia otro modelo educativo más centrado en el aprendizaje, en el sentido de construir el conocimiento, partiendo de una nueva concepción de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que entendemos es más acorde con la sociedad actual. Para que se produzca este cambio es necesaria una renovación metodológica que puede llegar de la mano de las metodologías activas, que en algunos casos también son metodologías más innovadoras. Hay una segunda idea muy interesante. Las metodologías activas son aquellas que centran ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante y no tanto en el docente, donde concebimos todo ese proceso como una construcción por parte del alumnado, que deja de ser evidentemente únicamente un receptor, un acumulador de conceptos. Para ello es necesario que los estudiantes construyan esos conocimientos a partir de aprendizajes autodirigidos que tengan lugar en el contexto de los problemas de su mundo real. Es decir, los estudiantes se van a convertir en agentes activos en el aula, donde pasan a ser el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal modo que el docente adopta más el rol de orientador y guía del proceso. Otro aspecto muy interesante en las metodologías activas es que éstas centran los resultados del aprendizaje, sobre todo en la adquisición de las competencias clave. En tanto en cuanto aplicando estas metodologías fomentamos procesos cognitivos superiores, metodologías de investigación, exposiciones orales, trabajo cooperativo. Sobre todo lo que estamos potenciando al trabajar las metodologías activas es la competencia de aprender a aprender, clave en esta nueva sociedad del siglo XXI, donde continuamente nos están comentando hasta qué punto los nuevos trabajos de aquí a 15 a 20 años, en un corto periodo de tiempo, ni siquiera todavía están hoy día diseñados. Por tanto, es necesario que el sistema educativo, entre otras cosas, permita que nuestro alumnado salga con esa capacidad continua de reciclaje y de aprender a aprender. En las metodologías activas tenemos además un reto. El docente, siempre partiendo de nuestros criterios de evaluación, deberá intentar transformar esos criterios de evaluación en retos o problemas que relance a su alumnado, siempre intentando que estos estén ligados al contexto, para que además sean trabajados en equipos heterogéneos y cooperativos. En este sentido, un aspecto crucial de las metodologías activas es la evaluación, clave porque estas metodologías deberán potenciar una evaluación formativa, una evaluación continua. Fomentar además la autoevaluación y la coevaluación, basándonos sobre todo en la observación continuada. Expresión oral, trabajos de investigación, trabajos digitales, trabajos cooperativos, debates, por supuesto, pruebas escritas. Todo lo que configura una auténtica evaluación formativa. Visto este apartado, vamos a analizar ahora unos cuantos ejemplos válidos de metodologías activas. Aquí tenemos varios. Hay muchas metodologías activas. En este videotutorial vamos a analizar el aprendizaje basado en proyectos, la Flip Classroom, la clase invertida, el aprendizaje servicio y la gamificación. Todas estas metodologías activas han de partir de una nueva gestión del aula, más allá del aula tradicional y que viene de la mano de los grupos cooperativos y de los grupos interactivos. Repito, no debemos considerar grupos cooperativos interactivos como una metodología en sí, sino como un modo de organizar y gestionar el aula que nos van a facilitar a partir de ese momento el desempeño, el introducirnos en las nuevas metodologías activas. ¿Qué tienen en común los grupos cooperativos y los grupos interactivos? Sobre todo hay una idea muy potente que es la de fomentar en ambos casos, generar en ambos casos situaciones de aprendizaje donde nuestro alumnado interaccione y dialogue continuamente. Todas, y subrayo la palabra todas, las grandes teorías del aprendizaje coinciden en afirmar que la auténtica aceleración de los aprendizajes viene cuando, como docentes, ponemos a nuestro alumnado a dialogar y a interaccionar. Ahí es donde realmente comienzan todos los aprendizajes. Por su parte, los grupos cooperativos suponen un modo de organizar el aula en pequeños grupos heterogéneos. Lo interesante es que se trate de grupos donde haya cuatro o tres alumnos, alumnos o alumnas, que van a trabajar a través de unas técnicas cooperativas muy protocolarizadas, introduciendo roles que irán pasando por todos los alumnos y con un cuaderno de equipo que garantice una serie de objetivos comunes compartidos. Con estas premisas ponemos a nuestros alumnos a interaccionar aquellas tareas o actividades que estimemos oportunas. Es importante resaltar que una cosa es trabajar en grupos cooperativos y otra trabajar en grupos. Los grupos cooperativos garantizan la interacción y participación simultánea de todo el alumnado, cosa que cuando intentamos poner a nuestros alumnos a trabajar en grupos sin un protocolo, sin cuaderno de equipo, sin técnicas cooperativas, sin roles, etcétera, corremos el riesgo de que un alumno trabaje y los demás copien. En las dinámicas cooperativas se intentan evitar precisamente este tipo de situaciones. Por su parte, los grupos interactivos suponen una organización del aula, equipos igualmente heterogéneos, un poquito más grandes y ahora eso sí, dinamizados cada uno de ellos por un voluntario o voluntaria, que puede ser otro compañero, puede ser cualquier miembro de la comunidad educativa. En el aula sí pueden entrar madres, padres, personal de administración y servicio. En la Junta de Andalucía, gracias al convenio que tiene establecida la Consejería con la Universidad, la entrada de alumnado de la Universidad de Magisterio y Pedagogía, que hace sus prácticas homologadas en grupos interactivos de primaria y de secundaria. En cualquier caso, esta disposición habrá de garantizar un diálogo igualitario, basado en el respeto entre unos y otros, así como una interacción cuyo fin último es, precisamente, acelerar los aprendizajes. Bien, por una parte vamos a pasar a ese otro tipo de metodologías activas que podemos ya plantear una vez que dominamos y gestionamos el aula, por ejemplo, en grupos cooperativos. Una de ellas es, en efecto, el aprendizaje basado en proyectos. Una vez más, partiendo de nuestro currículum, partiendo de nuestros criterios de evaluación, establecemos posibilidad de proyectos. Estos proyectos, el punto de partida, pueden nacer en unos casos, en efecto, partiendo de una propuesta del docente. En otros casos, los proyectos podrán partir de iniciativas del propio alumnado, siempre y cuando éstas estén vinculadas a nuestros criterios de evaluación. Podrán partir de eventos, podrán partir de hechos ocurridos en nuestra comunidad y un largo etcétera. En cualquier caso, en consenso con todo el alumnado, evidentemente, lo que establecemos es, a partir de aquí, un producto final. Es decir, entre todos definimos cuál va a ser el producto físico elaborado al final de ese proyecto. Podrá ser una guía, podrá ser una presentación digital, cualquier producto. Hay muchos ejemplos que consensuadamente hemos establecido. Una vez que tenemos claro el proyecto y su producto final, establecemos una secuencia de tareas. ¿Qué tareas temporalizadas serán necesarias para finalmente poder elaborar ese producto? A partir de aquí, comenzamos con el proceso de búsqueda y recopilación de la información, donde el alumnado irá poco a poco buscando toda esa información, bloque a bloque, tarea a tarea. El alumnado procederá a un análisis y síntesis de todo el material para finalmente elaborar el producto último. Es interesante marcar que en todo ADP, aprendizaje basado en proyectos, el objetivo será finalmente presentar y fundir ese producto a la comunidad. Una vez hecho esto, evidentemente, pasaremos a una fase de metacognición, donde trataremos de reflexionar y evaluar, sobre todo el proceso. La evaluación no es solamente del producto final, la evaluación es de todas y cada una de las etapas del proceso a través de pequeñas rúbricas que de modo consensuado entre todo el profesorado vamos estableciendo. Rúbricas para elaborar el producto, rúbricas para buscar la información, rúbricas de exposición oral del producto, etcétera, etcétera. Otra de las metodologías activas sin duda muy interesantes es la que llamamos la flip classroom, la clase invertida. Es un modelo pedagógico que lo que hace es transferir el trabajo de determinados procesos de aprendizaje, sobre todo esa parte más expositiva, más teórica, fuera del aula, mediante vídeos, tutoriales, acompañados de cuestionarios que retroalimenten el que el alumnado ha visionado ese tipo de material, de tal modo que permite al docente dejar un tiempo de clase para facilitar, para potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Es decir, la clase invertida lo que hace es que la parte más expositiva la deja a través de vídeos, tutoriales, que el alumnado podrá visionar en cualquier momento, de tal modo que el tiempo de clase lo vamos a dedicar a una parte mucho más práctica, mucho más de aplicación de esos contenidos. Bueno, es una modalidad que en determinadas circunstancias podremos utilizar. Otra de las metodologías activas igualmente interesantes es el aprendizaje-servicio. Se trata de una metodología que lo que busca es una propuesta educativa que combine procesos de aprendizaje vinculados a nuestros criterios de evaluación, pero que además permitan dar, ofrecer un servicio a la comunidad. Todo eso, currículum y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde esos participantes aprenden al trabajar pero en necesidades reales del entorno. Por tanto, igual de nuestros criterios de evaluación y dependiendo evidentemente de la materia, podemos elegir aquellos que se presten a ser trabajados dando un servicio en nuestra propia comunidad. terminamos este vídeo tutorial con la gamificación. En efecto, esta es otra de las metodologías activas que son ejemplo de, en este caso la gamificación, es el empleo de mecánicas de juego en entorno, en aplicaciones no lúdicas, en este caso en el ámbito escolar, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización, todos esos valores positivos que vemos ligados a los juegos. Es una nueva, una poderosa estrategia para motivar el alumnado y conectarlo con el currículum de cada una de las materias. Bueno, finalizamos aquí simplemente invitándote a que en efecto puedas profundizar en cualquiera de estas metodologías activas a través de los cursos de formación que el SEP TIRNADA ofrece para tal fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!